Pues la verdad que muy bien, me lo pusieron muy fácil porque es un grupo muy cercano, muy familiar y la verdad que no tuve ningún problema. Es verdad que ya conocí a alguna de las jugadoras y eso es un punto a favor porque me han integrado muy bien, muy rápido y fácil y la verdad que estoy muy contenta y feliz. Pues la verdad que me impulsó el proyecto que estaban haciendo, la verdad que me transmitieron mucha confianza y desde el club noté siempre el apoyo y que eran muy cercanos. Al equipo le veo muy bien, le veo fuerte, que creen las propuestas que tenemos por parte del cuerpo técnico y la verdad que estamos muy unidas y eso hace que las cosas salgan mejor. Y nada, es trabajador, competitivo, agresivo y la verdad que tenemos un buen equipo para competir a cualquier equipo. Pues fue un partido en el que la verdad que acabamos con mucha confianza y sobre todo tranquilidad porque todo el trabajo que estuvimos haciendo durante la pretemporada se vio reflejado. Y nada, sobre todo lo que he dicho antes, confianza para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es creer en lo que nos plantea el cuerpo técnico y seguir luchando para poder competir a cualquier equipo. Pues igual que Sevilla, al final son rivales distintos, con tipos de juego distintos, pero al final nosotras sabemos lo que tenemos que hacer, creemos en lo que vamos a hacer. Pues soy una persona trabajadora, competitiva, que nunca se cansa ni se rinde. Creo que soy muy fuerte mentalmente, el fútbol lo es todo, disfruto un montón con lo que hago. La verdad que cuando estoy con el balón en los pies no pienso en nada más, se me olvida todo. Y eso es bueno porque al final cuando tengo algún problema fuera del campo o lo que sea, pues disfruto dentro de él y se me olvida lo demás. Bueno, la verdad que el tiempo me cuesta, el tiempo lo llevo un poco mal porque de repente llueve, de repente hace calor, 50 grados, niebla, pero la verdad que muy bien. Lo demás todo muy bien, se come muy bien. Pues muy buena, la verdad que es un grupo que está muy unido, todas son geniales y tenían el grupo ya formado y eso hace que nosotras las nuevas nos hayamos integrado más rápido, lo hayan hecho todo más fácil y nada, la verdad que estoy disfrutando un montón porque son geniales. Pues soy muy competitiva y trabajadora y nada, me gusta ayudar al equipo en todo, también soy una persona solidaria y nada, que alegre.